problema en el gráfico hay tangente de teta sin vd igual dos veces dc bueno cómo vamos a determinar la tangente de teta para ello lo primero que debemos hacer es ubicar el ángulo teta dentro de un triángulo rectángulo y cómo vamos a hacer ello bueno para ello vamos a realizar un trazo entonces hagamos ese trazo bueno vamos a realizar el siguiente trazo del punto c en este caso del vértice c vamos a trazar una altura a la prolongación del lado vd entonces tracemos la altura ch ahora si ustedes observan se ha formado un triángulo rectángulo en el cual se ubica teta el triángulo rectángulo es bhc entonces ya tenemos teta dentro de un triángulo rectángulo ahora nos vamos a los datos nos dicen que vd es el doble de tc qué pasa si a dc le llamamos 5k entonces vd debe ser el doble es decir 10k ahora el ángulo cdh también medirá 53 grados lo mismo que este ángulo de aquí dado que son ángulos opuestos por el vértice ahora debemos recordar cuál es la relación de lados en un triángulo de 53 grados y este ángulo de aquí que mide 37 grados entonces recordemos cuál es la relación de sus lados recordemos este triángulo si tenemos un triángulo cuyas medidas angulares son 37 y 53 grados entonces aproximadamente sus lados están en la relación de 3 4 y 5 a 37 grados se opone 3k a 53 grados 4k y la hipotenusa hipotenusa 5k en nuestro problema la hipotenusa es dc y mide 5k entonces a 37 grados se opondrá 3k a 53 grados se opondrá 4k qué vamos a hacer a continuación vamos a aislar este triángulo rectángulo en el cual está teta el triángulo rectángulo b hc aíslemos ese triángulo y vamos a obtener esta figura de aquí entonces vamos a trasladar lados por ejemplo ch cuánto mide nos vamos aquí podemos observar observar que ch mide 4k y ese 4k se ha trasladado aquí ahora cuánto mide vh nos vamos a la figura original y podemos observar que vh es la suma de 10k y 3k es decir 13k y ese 13k se coloca aquí ahora a nosotros nos piden determinar la tangente de teta ustedes ya saben cómo se define la tangente de un ángulo agudo como la longitud del cateto opuesto sobre la longitud del cateto adyacente en este caso 4k sobre 13k aquí podemos cancelar k en el numerador y en el denominador y por lo tanto el valor de la tangente de teta será igual a 4 sobre 13 y ya tenemos resuelto nuestro problema bueno entonces pasemos a resolver más problemas